Muchísimas gracias por acompañarnos, el día de hoy estamos desde el restaurante TikTok Los Robles con buenísimas noticias para todos nuestros clientes. Empezamos desde ya a consentir al cliente y a celebrar el amor y la amistad, ¿verdad? Es por eso que a partir del día de hoy, los 40 entre TikTok, el restaurante TikTok a nivel nacional y marcando el 1,920 vende, vamos a darle a nuestros clientes nada más y nada menos que un complemento perfecto. Por la compra del combo, amistad de 8 piezas, 4 papas, 4 ensaladas, 4 Coca-Cola grande, pueden nuestros clientes escoger entre una entradita o un cócter. Las entraditas son 4 patrones de queso o una orden de tortita frita con ensaladita criolla y tres litros molidos. Pero si no les gustan las entraditas, se pueden ir con la versión del cócter, donde pueden escoger dos montes, ya sea de vainilla o de chocolate. Igualmente, con la compra del combo amor, 4 piezas, 2 papas, 1 ensalada, 1 Coca-Cola. Por solo 345 cordas ya viene incluido el complemento perfecto. Recuerden, 4 costones con queso, una ensalada y capriolla, una orden de tortita frita o frijolitos molidos, esas son las entraditas que pueden escoger nuestros clientes, o pueden escoger el cócter, que son dos montes. Por si fuera poco, también tenemos activos a la pareja de amigos, porque los amigos juntos es más divertido. El tipo fajitas y el tipo popcorn. Por la compra del tipo fajitas o el tipo conco, viene acompañado desde abajo, con una edición limitada de restaurantes TikTok, llenito de 32 onzas de Coca-Cola. Con popcorn o con fajitas. Y que ya saben, nos esperamos en los 43 restaurantes TikTok a nivel nacional, o llamando al 1-920-20, porque en esta temporada el restaurante TikTok se quiere consentir con el complemento perfecto. Vamos a estar activos en el restaurante TikTok a partir del día de hoy, 25 de enero, hasta el 28 de febrero. Así que los enamorados y los amigos pueden compartir en su restaurante TikTok favorito, de mi complemento perfecto, el combo amistad, combo amor, o de los mejores amigos juntos en su directivo, el tipo fajitas y el tipo popcorn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!